Buenas chicos, una vez más aquí en mi canal Gainlandia SPJ Os traigo un pedazo de juego de la hostia de lucha Un juego de Capcom de la saga Street Fighter Zero o Alpha conocida por estas tierras Y para mi es de los Street Fighters que más me gustan Ya os contaré por qué, ¿vale? Pero bueno, un poco os quiero repasar también que, bueno, que aquí la saga Street Fighter Alpha O Street Fighter Zero conocida por estas tierras Digamos que es como una especie de... Bueno, no, es que es una precuela de lo que es la saga Street Fighter 2, ¿vale? Que ves ahí a Ryu adolescente y a Ken adolescente Y a otros personajes que salen en Street Fighter 2, pero adolescentes, ¿vale? ¿Qué deciros? Que también, bueno, voy a comentaros un poco los ports así rápidamente que salieron de este juego Porque a mí me interesa bastante, la verdad, y creo que es interesante Y ya luego os paso a comentar un poco del gameplay, ¿vale? Bueno, lo único que voy a decir antes que nada es que Karin, que es uno de los personajes nuevos Que no estaban en Alpha 2 Y digamos que es una especie de admiradora de Ken Masters, ¿vale? Digamos que es el homólogo de lo que es Sakura para Ryu, ¿vale? Y bueno, os sigo contando Versiones que salieron La original, que es para CPS2 de 1998 Recordar que ese juego lo vi la primera vez Ya veis que en 1998 las máquinas creativas ya... Ya empezaban a extinguirse, ¿vale? Y ese juego lo vi en Valle de Olí Cuando vi con los amigos, fui con los amigos, porque aquí somos ahí de Valencia Y las salidas de juegos, pues estaban bien aquí Pero había juegos que en Valle de Olí les traían nuevos y íbamos como perros a verlos, vamos Luego también, pues también para PSX Salió en 1999 Este juego me costó una pasta, pero es que me lo compré prácticamente de salida Me lo pillé de importación De exportación, vamos Y... Y vamos, pero no me quejo porque yo lo agocé... Vamos, bueno, de importación lo pillamos Y lo agocé muchísimo con este juego, vamos Y además era una versión muy guapa porque tenían unos personajes que no tenían de recreativa Que sí, que había recortes de frames de animaciones y tal Pero yo estaba muy contento porque, por ejemplo, tenían los cuatro personajes del Super Street Fighter Teníamos también a Gile, a Final Bison Que es una especie de... 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 de Bison... de Bison vitaminado, digamos algo así Sin Akuma y Evil Ryu, ¿vale? Luego también teníamos un modo que... una especie de modo... Pues casi parecido al rol Que ibas evolucionando a los personajes y... Y luego los ibas modificando a tu gusto, ¿vale? Luego también, ¿qué decir? Para Satu salió en el 2000, para Dreamcast en el 2000 Con un sobrenombre Saikyu Dojo o algo así se llama Que es, para mí, la mejor versión... Hasta esta, que la que está jugando ahora, que es la de PSP Luego salió el Looper, para Game Boy Advance Una versión digna para mucha gente Que sí, que es una máquina que no da más de sí Pero... a mí me parece una escoria... no... No se puede jugar bien, vamos, para mí No... no me gusta Sí que le metieron personajes nuevos y tal, pero... Luego está esta, que es la Max de PSP Que es para mí la mejor de todas Porque... tiene todos los personajes nuevos que metieron en el de Game Boy Advance Y todos los gráficos, animaciones y opciones y modos de juego que tenía el de Dreamcast, ¿vale? O sea, que es una combinación perfecta Más si luego le sumamos a Ingrid Pero que es Ingrid, sí Una especie de personaje que es un robot... Un androide Creo que está bien, un poco enchetada, pero bueno Pero bueno, es un añadido más al juego que nunca está de más Y también deciros que para PS2 también sale este juego Pero que es justo la versión de... Creo que era de la versión de... De igualita que la de Dreamcast, ¿vale? Que no tenía Ingrid Por eso esta versión es mejor Y venía un recopilatorio en ese juego de PS2 que lo recomiendo Y viene este Fighter Alpha 1, 2 y 3, ¿vale? Bueno, pues ya deciros Vamos a hablar un poco del juego, ¿vale? Aquí tenemos a Rolento Que ya sabéis que es un malo del Final Fight Que empezaron a meterlos en la saga... en la saga 0 ¿Por qué juego con Feilón? A mí es un personaje que me gusta mucho Es un personaje bastante rápido No es un personaje con mucho combo, la verdad Ya veis que mucho combo no voy a hacer Pero es un personaje muy rápido Y quita... y no está mal la vida que quita, ¿vale? Para la rapidez que tiene Y luego también por cambiar un poco Porque yo deciros que Ryuken son mis favoritos Porque siempre hemos jugado en arqueativas con Ryuken Desde Street Fighter 2 Y los amas con locura, ¿vale? Pero a mí, yo qué sé Para mí son guapísimos para jugar en Street Fighter 2 En Street Fighter 3 En Street Fighter 4 Pero en Street Fighter Alpha A mí Ryuken no me gusta mucho Sobre todo Ryuken Me gusta más Ken, vamos No sé, no les... No sé Como que no me parece tan impantante su golpe Pero bueno, a lo mejor es una impresión mía, ¿vale? Y no sé, por eso me decanté en la saga Alpha Me gusta mucho, por ejemplo, jugar con Feilón Con Blanca Y unos cuantos personajes más, ¿vale? Incluso con Sagat En Sagat me gusta mucho también la saga Alpha Bueno, ya veis que aquí Akuma Bastante cabrón Que me lo paso por los pelos Bueno Técnicamente el juego tiene un montón de cosas Que incluso yo no me las sé Porque bien Porque yo Siempre he jugado con el As Y Sim este Que es el modo de Cargar los powers normales Y que Si hacemos el power Yo qué sé Cuando tienes un nivel 1 Por ejemplo Tenemos la barra llena, ¿no? Pues si queremos gastar las 3 barras A hacer un power super grande Hacemos lo que es el movimiento especial Pero al puño fuerte, ¿vale? Si queremos gastar 2 barras Un puño medio Y una barra con el puño flojo Así Si tienes la barra Por ejemplo Ahora tengo una barra En level 1 Pues podría gastarlo Con el puño rojo, ¿vale? Para mí me ha reventado el cabrón Y luego pues es muy táctico el juego, ¿vale? Porque tenemos los otros modos Es un modo que te echas Una especie de speed up Y empiezas a meter combos a la hostia Pero bueno Yo prefiero este modo A mí me gusta más Meter un buen power Y le quita mucha vida Cosas guapas Los counters en este juego Que ya veis que Que hace Al pegarle un golpe Cuando están atacando ellos Si tú tienes preferencia O le has ganado la preferencia Ves que como que Luego les parece una especie de air yugle, ¿vale? Le tiras hacia arriba o hacia el lado Y le puedes ir golpeando Está muy chulo Ya veis Ya lo vais a ver Pero está haciendo bastante en el juego, ¿vale? Venga Cabrón Ya veis que el juego Es maravilloso Esta versión de PSP A mí me encanta Yo me costó poquito, ¿eh? No se me costó 6 o 7 euros Pero es que os la recomiendo Que os la compréis Porque perasaco Este es un juego que Es un juego brutísimo Este es uno de los juegos de lucha No sé Para mí más adictivos he encontrado Esto es peor que la puta droga Porque He metido horas y horas y horas A este juego Y no me cansaba, ¿eh? No me cansaba de jugarlo Es que es increíble Es súper divertido, vamos Este escenario está muy chulo Ya veis que es el de Final Fight Que sale el rockero este Que se cubre del Final Fight Que creo que es el Axel, ¿sí? Ahí en el fondo tienes a Andore Con la putita esta Con Poison, vamos Luego tenemos ahí al superalcalde Super Mazas, Mike Hagar Que bueno Ya que no estás Yo no sé si dejó ya la alcaldía Pero vamos El tío va ahí En vez de estar ahí En los despachos Robando aquí Como en España están Pues está Viendo peleas Y es la hostia Bueno, ya veis que Wii es muy facilito Es mantener un poco las distancias Deciros que este juego Gracias a lo que os he dicho De los counter y tal Que le dejéis así como vendido en el aire Y tal Y le podéis seguir golpeando Para mí es un juego que no es nada difícil Yo este juego hace muchísimo Que no jugaba Y creo que esta es la primera partida Que juego desde hace tantísimo tiempo Ya veis que tampoco compreo mucho Me tome muchas hostias Porque no lo tenía entrenado Desde entonces Y me lo paso a la primera ¿Vale? Es que es fácil Y me acordaba de cosas Vale, tampoco Pero yo os digo que Aquí por ejemplo Os hace una especie de Tres rondas De Dash Max Hacia arriba Y disparáis a la tercera O a una entremedia Si le podéis golpear ¿Vale? Ya veis que leñazo No, otra cosa muy importante Y eso está muy chulo Para esta gente Que juega en plan Tortuga De meterse el caparazón Y cubrirse de todos los golpes Y ganar por tiempo Y cosas esas Pues en este juego Eso no vale Porque ya ves que tenéis Debajo justo debajo de la vida Hay una barra Que pone War Que esa barra Se va bajando Se va desgastando Según nos van golpeando Y nos cubrimos ¿Vale? Y llega un momento Que cuando se agota Esa barra Se rompe nuestra defensa Y nos deja durante unos segundos Vendido Bueno, unos segundos No, un segundo Porque si no sería la hostia Bueno, aquí tenemos Diabarro A meternos bestias con él Ya ves que esto es un combate especial Que tiene una especie De diálogo entre ellos Vamos a aventarnos Ya veis que Esto es lo que es El fondo de la El escenario del Street Fighter 2 Algo más vitaminado Pero Pero muy chulo También es verdad Que sí que he estado Por ahí Viendo Y también me acuerdo Del Street Fighter Alpha 2 Que sí que estaban mejor Los escenarios del Alpha 2 Pero bueno Este está muy chulo también ¿Vale? No más Puñetazo Ese golpe Yo antes me sabía Un combo con Phylon Que metías una especie de puño Patada Media bajada Agachada Otro golpe Metías justo el power Y si le haces el puño Justo con el Con el punto del power Hace un power Queda más vida Vale, y mete más hostia No es el power Que tiene normal Que le metes una patada Le tiras hacia arriba Y luego Empalmas con la patada Estaba de estilo Bruce Lee No Si le pegáis justo Con el punto del power Le metéis más golpes Mola mucho más Pero es bastante difícil Pero con ese combo Justo te quedabas a esa medida ¿Vale? Cuando le comienzas esos golpes Justo le retrasabas al enemigo Hacia atrás Justo Justo Vamos Para el espacio Para meterle ese combo Justo clavado El casino Pegando tollinas Ya ves que No tiene mucho misterio Ya es lo que se ha dicho Los counter estos Aéreos Que vienen muy muy bien La verdad Ese power No me gusta mucho Pero bueno Utiliza de vez en cuando Porque más que nada Es el único power Que avanza hacia adelante Bueno, avanza hacia adelante Claro No va a avanzar hacia atrás Eh, bueno Pues nada Más contados Aquí Yu Y estos Este personaje también Este no estaba En Street Fighter Alpha 3 Normal Ni en el PSX Ni Y tal Y Dreamcast tampoco Este versión Empezó a aparecer A partir del de Game Boy Advance ¿Vale? Que era la versión Apple ¿Vale? Sí Y luego ya le metieron Este PSP y tal Pero bueno Que sí que está bien Todos estos añadidos Son personajes que No quedan nada mal También está Y el del Street Fighter 1 Eh, también está Yo que sé Estaba también Maki De la saga Final Fight Y no sé si hay uno más Pero bueno Ya no creo que esos tres solo Eh, pero bueno Ya es un añadido Que está de puta madre ¿Vale? Toma patada ahí Toma Echa gasolina en el pantalón Y segunda vuelta Lo prende con el mechero Y a tomar por culo Es que este personaje Ya os digo que Feilón me encanta Un personaje Que da las hostias muy bien Tiene golpes Tiene antiaéreos Tiene forma de Para golpear Desde lejos Desde la media distancia Y tal A mí me gusta muchísimo Me encanta Y ya veis Que es súper rápido También deciros Que ya veis Que es una copia descarada De Bruce Lee O sea Tanto como en Gestos Formas de pelea Y tal Aspecto Claro A mí me gustaba mucho Por eso también Toma y un Coyotazo en el pecho Que he reventado Y nada Deciros eso Pues que Este juego También me recuerda Mucho Aunque ya no tanto Porque es un juego Que fue Ya os he dicho Muy tardío En la época De recreativos ¿Vale? Mira Este personaje También es exclusivo ¿Vale? De la versión De PS1-1 ¿Vale? Deciros que eso Que Que ya Pues estaba evaporando Un poco Esto de la moda De los recreativos Y de Y ya la gente Juega más en casa Al videoconferlas y tal Pero ya os digo Que este juego Tengo un buen recuerdo Porque fui con los amigos A Valladolid Y en esa sala de juegos Fue la hostia Porque ahí Pueden jugar un montón De juegos Que aquí palencian O los trajeros Sobre todo Esto es de última Oslada ¿Vale? De PS2 De PS3 Como el Marvel Super Heroes Me acuerdo yo Bueno No el Marvel Super Heroes El 1 vamos También puede jugar Para el Refeart O Warzart Conocida en Japón En Japón vamos Este juego de lucha De PS3 De personajes Con tintes de rol Y que lucha contra Monstruos mitológicos Gigantescos Muy chulo también Ese juego también Lo quiero pasar para el canal ¿Vale? Y un montón de juegos Que aquí no les vi en Palencia ¿Vale? Lógicamente Porque aquí no iba a entrar De todo Ya tampoco nos podemos quejar Que aquí había unas cuantas salas Y había juegos muy buenos ¿Eh? Yo casi todo lo que estoy subiendo Al canal Es porque lo pude jugar En su momento aquí O cuando estuve viviendo La Randa de Duero Cuando era pequeñín ¿Vale? Que también Que sí que había un par de salas guapas Ahí estaba la bolera De Arande Duero Que había un montón De videojuegos Y luego también había Pues bastantes Juegos por ahí Un poco rarunos En bares Por esos dos ¿Vale? Bueno Aquí va a hacer Aquí el Gile se pone Un poco soviético Ya ves que el escenario Este es un pelín repetitivo Pero bueno A mí está chulo Este escenario también es nuevo ¿Vale? Creo que es para Gile Vamos Exclusivo Que también lo comparten Algunos personajes ¿Vale? Este es mi puño Vamos a ver Venga Con traje El viejuno Este de la saga Alfa también Está chulo Tiene Tiene dos modos de ataque Que uno creo que es Mantis Y la otra no se Pero esta es la La ataque Mantis ¿Vale? Y podéis cambiar De posición de ataque Y tal Y cada persona De ataque suya Tiene golpes diferentes Y powers diferentes ¿Vale? Pero está muy chulo Lo que es casi casi Como que tenéis dos personajes En uno ¿Vale? O de dos personajes No tan completos Como un personaje normal Porque Son dos personajes En uno Pero con menos técnicas Pero bueno Pero le da variedad ¿Vale? Eso está muy chulo Este personaje está muy guapo Cuidado Cabrón Ya veis que a ver Que tampoco es fácil ¿Vale? El juego Pero tampoco es complicado ¿Vale? Si os gusta el juego Le das un poco de caña Pues lo podéis pasar ¿Vale? Toma la patada No sé Como pelea Al puto viejo cabrón Me acuerdo de este personaje De la película Esta tan rancia Que hay de De Street Fighter De De No sé De las estructuras De Chun-Li O no sé qué fue De Chun-Li Vamos Que sale la tía esta Que salía en En De Smallville La chica esta morena Que hacía de De la protagonista Y Una película muy rancia Y salía el gen Este que era el tío Que hizo de El Prota que hizo De Liu Kang En Mortal Kombat ¿Vale? Que no me acuerdo Del nombre Ni me quiero acordar Pero Me acuerdo que era este Y el tío Pues claro Si Veas que es Un tío más o menos joven Cuando dice esa película Tendrá 40 años Con mucho Pero se conserva bien el tío Y lo único que le habían hecho Es teñirle el pelo Y a veces Que es un viejo decrépito Y no tiene nada que ver Con la película Y la película muy rancia Si Me acuerdo de También de Vega Del español Que iba Parece que iba con bolsas De basura El traje Y No sé Lamentable Vamos Y luego también Claro Vega era el típico Guapera ¿Sabe? Que no me Golpes la cara Que me dan Ya no sé qué Que siempre la han puesto Muy guapete En los animes En la película esa Vamos Es más feo Que pegar un padre Vamos Bueno venga Pues Primeros vídeo De lo importante Pero bueno Es que tampoco Os voy a comentar mucho Porque ya técnicamente Un poco os he comentado Así cosas del juego Es un juego muy complejo Muy amplio Vale Pero Ya veis que Tampoco es que Con Halo se pueda Combear mucho Y os puedo explicar Muchas cosas así Más técnicas De lo que es el juego O sea que Venga Ahí ahí El escenario También está chulillo Un poco Me gustan más Los escenarios del 2 También porque A ver Estos escenarios Están chulos Es que Fighters Alpha 3 Pero tienen menos vida Tienen menos personajes animados Moviéndose en el escenario Y tal En el 2 Eso no estaba más currado Yo por ejemplo Pantallas como Como la de Ken Es una especie de cumpleaños De Cumpleaños del Ken En una plaza ahí Con una fuente y tal Y en el fondo Salen un montón De personajes de Capcom De muchas sagas De Alien vs Predator De Dark Stalkers De De muchísimas sagas Vale Incluso de Slam Masters Vale Muchas sagas Pero aquí no Aquí Los escenarios Están un poco Muertecillos Quitando un par de excepciones La cosa está un poco muerta Vale Bueno Deciros Que más Bueno Ahora os enseño a ver Ahora os digo a ver A ver Contra que me toca Mira Contra Vega Lo que os dije Hace el español este Ahí Pasando la lenguaza Por todos lados Ya veis Este escenario Si bueno Te ponen la verja Para que Vega Haga sus virguerías Y tal Pero ya veis Que es un escenario Muy simple A mi eso Si que es verdad Que en Street Fighter Alpha 2 Están mucho más currados A ver Que cumplen Vale Pero no Les falta vida No me hagas Puta Vega Cabrón Es bastante cabrón este Y a mi Que no recuerdo Bueno si 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 Que estaba así No he recordado Que estuviese en la versión Street Fighter Alpha 3 De Recreativa La primera que salió Vale en 98 Pero creo que si que estaba Me conjunto a veces Con el Street Fighter X2 Que ahí metieron ya A Blanca y a Vela Creo No pero este si que estaba Los que metieron Ya os dije Los que era Feilón Cammy Thunderhawk Y DJ Vale Luego metieron a Gile Metieron a Final Vision Que ya os he dicho Que era un Bison Vitaminado Que ya lo vais a ver Al final Tiene un power Que parece De la saga Marro en el Street Fighter Luego estamos Sin Akuma Que es un Akuma Todavía más chetado Que el normal Que es la hostia Y Evil Ryu Vale Muy guapo también Evil Ryu Y Gile Creo que los sacabas En el modo este Que os he dicho Que era como de roll Que había en la versión De Freddy's Station 1 Y posteriores Que Que podías ir subiendo Y evolucionando Los personajes Y el World Tour Se llamaba Vale World Tour Y en ese modo Creo que te daban A Gile y Evil Ryu Sin mal recuerdo Bueno pues ya ha caído El señorito Vega A tomar por culo Bueno pues aquí tenemos A lo que os he dicho antes A Final Vision Y aquí Ya ves que el escenario Está chulillo No es que sea una pasada Ahí Pero bueno Ese festillo ahí De esa calavera Moviéndose Está chulo Vale Bueno Ya tiene el power Ya veréis cuando lo haga Que pasada Como sé yo cuando lo haga Cuando se echa para atrás Se hace una cosa rara Vale Como se puede golpear A este enemigo Pues dándole un poco de espacio Y esperando a ver lo que hace Cuando se agacha Para la otra bola Ahí tienes que aprovechar Y ir hacia adelante Y golpearle Vale Como he hecho Le metíos un combo de dos golpes O lo que podáis Ahí justo Siempre cubriendo ¿Os habéis visto que power? Parece un power del Marvel No es fighter y tal Y te lo deis a cubrir Porque es que si no te quita vida Te quita tres cuartos de barra de vida ¿Vale? Por eso Cuando él tenga la barra roja de abajo ¿Veis que eso además se va recabando Bastante rápido Rellena Mucho ojo Porque en cualquier momento Suelta el power Venga cabrón Ahí toma Bueno pues ya está muerto Señores Primer combate que va a caer Espero que no me gane Por bocazas Que ya lo jugué hace tiempo Y no me acuerdo Y No Espero que sí que me gané Bien ganado Espera Toma Matado en los tobillos Cabrón Ya ves que además El Bison este Comparado con el del Street Fighter 2 Está Mucho partitlado Con los años Si quedé ocho mierdas Digo yo que le daría las drogas O algo así Vamos Bueno ya tenía el power Relleno O sea que mucho ojo En cualquier momento Lo suelta Y tienes que estar cubierto Sí o sí Ahí aprovecho Y lo digo que cuando ¿Veis? Ahí A cubrirse Y aprovecháis justo Cuando le termina Para golpearle ¿Vale? Porque hay unos segundos Que se quedan Unos macrosegundos Aprovecháis todos los Alpha countercalla Todos los golpes Countercalla en el aire Para volver a golpearle ¿Veis? Todos los countercalla Ahí me he adelantado Un poquito ¿Vale? Ahí patada Pero bueno Ya veis que está muerto Toma power Cabrón Se ha sido ahí calcinado A tu puta casa Y fuera Pues ya veis que arriba También El rayito ese que hay Y la V de victoria Según que lo termines Al personaje Ya sea con un perfecto Con Un power especial Y tal Os voy dando Iconos diferentes ¿Vale? A ver si pongo el nombre Bien esta vez Que la mayoría de veces Lo pongo mal Porque a veces El botón le das Y no sé que coño hace Vale Ya es que explota Ahí la estatua Que guapo Pues bueno Señores Otro juego que ha caído Para mi canal También Bueno Voy a intentar intercalar Un poco juegos de consola Con juegos de arcade Para que no sea todo Juegos de arcade Que últimamente Es lo que más está subiendo Y también deciros Que bueno Este es el primer juego Que subo para PSP Que Tampoco es que Vaya a ser una consola Que viva demasiado En mi canal Porque ya veis que Tampoco tiene un catálogo Muy amplio de arcades Así que tiene sus arcades Y tal Pero La mayoría ya están Son juegos porteados De CPS2 O y tal Y los puedo jugar En el MAME ¿Qué pasa con este? ¿Por qué he jugado este? Porque ya veis que Es la mejor versión La de PSP Porque Ya que Porque si Le invitase a grabar El CPS2 Pues para mí Se queda un poco Porque si le quita Los cuatro personajes De Super Street Fighter Más los que os he dicho Pues se queda un poco Cojo el juego ¿Vale? Por eso me he decantado Por esta versión Porque además Como no pierde Frames de animación Ni nada Pues Esta es la que ha caído ¿Vale? Bueno Pues aquí El final Está bastante chulo Ahí la típica patada De Bruce Lee Y nada señores Otro juego más que ha caído Hoy me he pasado Otro juego también Que me estaba costando Estos días Un juego de estos Miticorros Que jugaba de pequeño Y que me ha hecho Muchísima lesión pasable Pero bueno No se adelanto nada Ya llegará el día En que caiga Y Bueno Se le ha quedado la cara Como ven Esteban Ahí Todo deshecha Y el cuerpo Y el cuerpo como Pakirin Vamos Si se ha quedado fino Vamos a ir Qué guapo el juego Ya os digo Que es de mis Street Fighters favoritos También os dije Que iba a pretender No sacar Todos los Street Fighters De toda la saga Por ejemplo Si de los Street Fighters El alfa o cero De esa saga Que más me gusta Es este Pues sacaré este Pero bueno Depende Porque el Street Fighter Alfa 2 y 1 También me gusta Con el tiempo Si voy llenando El canal de videojuegos Y me apetece Volver a saber Algún alfa Y de Street Fighter 3 Lo mismo Aunque en Street Fighter 3 Si que veo Menos diferencias Entre sus números Que en esta saga Pero bueno No se Eso depende de gustos Pues bueno chicos Ya me voy despidiendo Quedan 20 segundos de vídeo Y os digo Que disfrutéis aquí Con esta pose Con el puño de la muerte Y nos vemos En el siguiente vídeo De mi canal ¿Vale? Hasta luego